¿Qué es la relación materno-fetal? ¿Qué es la gente que está interesada en darse el chequeo con un perinatólogo? Bueno, comentarles en Oaxaca y hace un rato les decía aproximadamente nueve médicos materno-fetales, creo que es muy importante que todas las embarazadas puedan acceder a un servicio de este tipo, donde les puedan hacer las pruebas de tamizaje. No tienen que ir a mil consultas con un médico materno-fetal, con dos o tres que vayan es suficiente para que sigan en su seguimiento con su obstetra. Mi número, donde pueden localizarme es al 951-124-6347. Cualquier situación a sus órdenes en este número. Gracias doctor, muchas gracias. Pues amigos, vamos a continuar con el tema de hoy. Doctor, hablar de todos los chequeos de manera, de la medicina materno-fetal va a arrojar un resultado. Un resultado en donde va a dar tal vez una clasificación de la mamá, si todo el proceso de embarazo es bueno, va a haber algún riesgo. ¿Cómo sería esta parte doctor? Ok, si tenemos una forma de catalogar los embarazos, yo creo que ya lo han escuchado cuando se habla de un embarazo de alto riesgo y de bajo riesgo. Cuando hablamos de un embarazo de alto riesgo, y bueno, es algo que yo siempre les comento, es importante que aclaremos por qué es de alto riesgo. Porque de pronto llegan las mamás y me dicen, es que yo soy un embarazo de alto riesgo. Sí, sí puede ser, no digo que no, pero ¿por qué? ¿Por qué es un embarazo de alto riesgo? Entonces, en función de la condición que nosotros identifiquemos, así es como se va a catalogar. Hablar de embarazo de alto riesgo es una gama muy amplia de enfermedades maternas, defectos congénitos o condiciones del embarazo. Entonces, cuando hablamos de condiciones maternas, estamos identificando alguna enfermedad materna que tiene consecuencia en el feto. Y, por supuesto, tiene repercusión también en la misma mamá. Son enfermedades que se pueden presentar previo al embarazo. Son mujeres que traen alguna enfermedad que se complica o se agrava por el embarazo. O son enfermedades que surgen durante el embarazo. Son enfermedades creadas por el embarazo. O sea, hace un rato en la encuesta dice una mujer preeclampsia, efectivamente. ¿Y cómo vamos a identificar a una mujer con preeclampsia? Bueno, si identificas a la embarazada con preeclampsia es porque ya es tarde. Quiere decir, ya está con la enfermedad. Y una vez que se detecta la enfermedad, lo más conveniente es ir pensando cuándo se va a finalizar ese embarazo. Pero, desde el punto de vista de medicina materno-fetal, lo primero que se hace son pruebas para identificar qué mujeres son susceptibles de desarrollar preeclampsia. No es una bola de cristal que nos adivine el futuro, por supuesto. Pero sí nos dice, esta mujer tiene más probabilidad que el grupo de bajo riesgo. Esta mujer, su probabilidad es mucho más alta. Y a esta mujer, por tanto, hablar de probabilidad no es certeza. Pero nos dice, a esta mujer sí ponle mucha atención porque es más susceptible de desarrollar esta enfermedad. Y eso es lo que nos va a ir diciendo cada punto que nosotros analizamos. A lo mejor, por un lado, son pruebas vasculares maternas, que son las pruebas Doppler, para identificar enfermedades como la preeclampsia o que el bebé no crezca adecuadamente. Se hacen pruebas para identificar defectos congénitos porque hay defectos congénitos muy graves que pueden ser susceptibles de ser tratados en útero. Eso no se hace aquí en Oaxaca, pero sí se pueden referir a instituciones en el Distrito Federal, en Monterrey, que son donde hacen estos, o inclusive fuera del país, donde hacen estos procedimientos dentro de la mamá. Les corrigen el defecto y el bebé ya nace en otras condiciones. Hay muchos casos, por ejemplo, de hernia diafragmática congénita, que ahora sobreviven. Cuando antes se morían nueve de cada diez, ahora se mueren tres de cada diez. Es una gran diferencia. Sí, sí vale la pena hacer este tipo de procedimientos, identificarlos. Entonces, por una parte, les decía, enfermedades maternas que se agravan por el embarazo, enfermedades maternas que son originadas por el embarazo. Estas enfermedades, estos dos grupos de enfermedades pueden afectar al bebé, le pueden generar que no crezca bien, le pueden generar inclusive situaciones de riesgo grave hasta la muerte. Y luego pasamos a las condiciones propias de lo que son defectos congénitos. Y los defectos congénitos tenemos que identificar si el defecto congénito es aislado o si es un defecto congénito originado por una secuencia, estamos hablando síndrome, un síndrome de Down, Edwards, que muchos de ellos son incompatibles con la vida, desafortunadamente. El Down no, pero los otros sí son incompatibles con la vida. Entonces, tenemos que identificar eso para poder darle un pronóstico. ¿Tiene un defecto congénito? ¿Es relacionado con síndromes? ¿Sí o no? No, perfecto. Entonces, es un defecto aislado. ¿El defecto se puede corregir en útero? Sí, hay que referirlo. No se puede corregir en útero, tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo para llevarlo al mejor momento, a la mejor etapa en que puedan hacer para que le corrijan el defecto inmediatamente al nacimiento. Y tengo que notificarle a todo el equipo, estamos hablando del neonatólogo, el cirujano pediatra, etcétera, para que ellos estén al pendiente y en cuanto nazca le puedan resolver el problema. Y así no se la pase tocando puertas y viendo dónde se resuelve. Esa es la misión que tenemos justamente. Identificarlo, cuidarlo y ponerlo en las mejores condiciones para el momento del nacimiento y con los especialistas que corresponde también. De la misma manera, las enfermedades maternas, hay algunas que se pueden manejar, controlar. Y el caso, por ejemplo, diabetes. La población oaxaqueña está sumamente expuesta a condiciones de riesgo, alimentación, medio ambiente, etcétera, para desarrollar diabetes. Y nuestra población tiene una altísima prevalencia de diabetes. Una mujer diabética sin control, embarazada, puede hacer que este bebé nazca en muy malas condiciones. Sin embargo, si nosotros la identificamos, la controlamos y la llevamos a niveles de azúcar como si no tuviera diabetes, el resultado del bebé va a ser el mismo que cualquier mujer que no tuviera diabetes. Entonces, por eso es importante la identificación y manejo de caso. Ahora, hablar de embarazo de alto riesgo, les repito, es tener la identificación de caso. Es este el problema y por eso es un embarazo de alto riesgo. Y amerita, tal vez, no solo la competencia de un médico materno fetal, tal vez es un problema hematológico, tiene un problema grave en la sangre, bueno, también compite en este caso el hematólogo, tal vez necesitamos a un reumatólogo, es ya un equipo multidisciplinario el que debe encargarse del manejo de estos casos. Al final de cuentas, ustedes, como lo que es la medicina materno fetal, son los que pudieran decidir ese futuro de ese bebé, no prepararlo dentro para poder tenerlo de la mejor forma ya fuera de útero. Claro, justamente el médico materno fetal de eso es de lo que se encarga, de tener los cuidados con ese feto para llevarlo en las mejores condiciones al nacimiento. A lo mejor las condiciones de nacimiento no van a ser en la semana 40 como un embarazo normal, tal vez tiene que ser antes porque hay condiciones que amenazan a ese bebé. Y si eso ocurre, pues no lo puedo llevar hasta el final porque estoy poniendo en riesgo las condiciones en que van a ser o las condiciones de su mamá, porque siempre, por encima de cualquier situación, nosotros tenemos que considerar primero a mamá y después al bebé. Siempre, siempre va a ser así. El pilar de una familia es la madre, entonces necesitamos cuidar siempre a las mujeres. Así es, comentaba usted que alrededor de la semana 16 ya está formado todo el organismo del bebé y de ahí el comentario que hizo usted de que si algo no se formó, ya no se va a formar. Difícilmente, así es. El periodo embrionario es el momento en que se empiezan a formar los órganos y sistemas. Cuando hay una agresión durante este periodo, virus del Zika, por ponerles un ejemplo, que no porque les dé la infección, quiere decir que la infección vaya a pasar al bebé, diabetes, epilepsia, toma de fármacos, anticonvulsivantes, etc. Esos funcionan como un teratógeno, porque cuando se está formando, estos actúan e impiden que se desarrolle un órgano o un sistema, y por eso se denominan teratogénicos. No se va a desarrollar un órgano, no va a faltar un órgano. Después de este periodo embrionario, de la semana 10 en delante, se considera al feto. O sea, el feto es el que ya tiene las características humanas. O sea, tiene las manos, las piernas, está, ya es prácticamente completo. Pero falta que concluya el desarrollo de los órganos. Ya los tiene, pero aún no ha concluido el desarrollo. Eso se concluye en la semana 16. Prácticamente de todos, a excepción de cerebro, tarda un poquito más a la semana 20. Durante este periodo en que se están desarrollando, ya están formados, se están desarrollando los órganos, cuando ocurre una de estas agresiones, otra vez diabetes, etc., cualquier agresión, sea ambiental, sea farmacológica, sea la enfermedad de la mamá y demás, funcionan como un trofógeno. Quiere decir, no desarrolla correctamente el órgano. Después de la semana 16, está completamente formado el bebé. Y en ocasiones, efectivamente, puede haber alguna alteración, pero ya de tipo funcional, más que de un órgano que no esté, es la función. Tal vez ven la oreja, está presente, el órgano está, pero no oye bien. Es la función la que se altera en esa última etapa. Pues, doctor, el tema es muy, muy grato, tener todo este conocimiento. Decirle ya a los que nos están viendo que existe esta área de la medicina para poder checar a todos, la formación del feto. El tiempo en televisión, doctor, es muy corto. Espero que nos visite aquí una vez más. Vamos a hacer la invitación para seguir tomando ya temas específicos con respecto a la medicina materno-fetal. Le agradezco mucho su visita, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y, amigo, le decimos a ustedes que nos sigan el siguiente lunes para seguir tocando temas muy importantes. Y recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser muy tarde. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!